¿Qué es Alejandro Rossisner? La situación, consciente o inconscientemente, me da igual, no me interesa, por supuesto, investigar qué le pasó, pero creo que se convirtió en alguien, francamente, no peligroso, pero sí peligroso, porque la estupidez cuando está en el poder es peligrosa, ¿no? Y cuando sostiene las cosas que sostiene, y cuando con semejante cinismo habla de los artistas y de la gente de la cultura, diciendo que bueno, que no, que tenemos problemas porque creemos que los símbolos son como fantasías. Las cosas que dijo realmente son, yo lo escuchaba y decía, pero este pibe, ¿qué le pasa, Dios mío? ¿Cómo puede pensar así? ¿Cómo puede tratarnos así? Con ese nivel de desprecio, de descalificación, o sea, es muy notable, ¿no? Soy una enemiga del gobierno, porque soy una enemiga del macrismo, y porque no voy a, de ninguna manera, a ser partícipe de ningún acto que venga de este gobierno, ¿no? No, yo estoy de, yo estoy del otro lado, estoy con los que resistimos, con los que salimos a la calle, por el Inca, por los docentes, voy a viajar a Jujuy con un grupo de artistas, a visitar a Milagros Sala, no, no, yo estoy del otro lado, ¿no?